Hola, buenas noches a todos los vecinos del Partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del Partido de Maipú. Este domingo se realizó con gran éxito de público el primer encuentro de payadores en el Teatro de la Sociedad Italiana, organizado por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, con entrada libre y gratuita. ¡Gracias! Muchas gracias, muy amable, realmente es un gusto retornar. Yo ya prácticamente a esta altura, a cada lugar que llego, es un retorno. Es raro que no haya pasado alguna vez y no haya cantado alguna vez. Aquí nos invitaba Pastor Luna hace muchos años y tantos otros amigos. Y bueno, aquí hemos tenido compañeros, tenemos compañeros, como Gustavo Avello, pero incluso Rodolfo Lembler ha nacido aquí, un payador argentino, que ya se nos fue para el lado de las estrellas, pero que está en nuestro recuerdo y en el corazón del pueblo. Yo tengo 67 años y bueno, a los 17 ya andaba intentando hacer algo con esto, así que puedo redondear el medio siglo. A la gente maipusera ha de que darle este acento como un agradecimiento que traigo de mi bandera, la que a la vuestra quisiera unirla con gran amor, con ese mismo fervor que hace de emoción derroche para vivir esta noche el canto del payador. Voy a pedir un fuerte aplauso. Pablo Gallastegui, de la Ciudad de Olores, Carlos Rómez, de La Pampa, Carlos Eferra, de Ayacucho, Cristian Méndez, de Bancarce, Gustavo Benza, el pasador de ustedes, y José Silvio Curbelo, pasador de la República Oriental de Nueva York. Quiero un sol amigo pa' emponchar mis días y en las noches frías al lado del fogón mientras el churrasco chirriando rezonga volverme milonga por el diapasón. Cumplir ese sueño sería un regocijo que crezcan mis hijos como yo me he criado y quiero en la pampa cuando Dios decida al pingo de la vida bajarle el recao y quiero en la pampa cuando Dios decida al pingo de la vida bajarle el recao La olla blancho cubuelca, la pampa morrocha parece un tizor humeante en el alma, el mate caliente me da su sabor y entro a la picada, en hacha filada trabajo y sudor me convierto en tigre mis manos son garras alma y corazón pensando en los míos ni el viento me ataca ni el frío ni el calor y a la nochecita me vence el cansancio y enciendo el calor allá en mi bendito preparo un churrasco y agradezco a Dios porque me permite el pampa a los míos ganado a su do y agradezco a Dios chocita de achero el invierno fiero no pudo con vos porque el trafoguer bajo las cenizas guardaba carón Paracitas gentiles, sueños y esperanzas, este pobre peor Desde Buenos Aires, Chaco y Catamarca La Rioja Corrientes, Córdoba y Chubó Jujuy entre ríos, Formosa la Pampa, Misiones Mendoza, Santa y Santa Cruz San Luis Rionero, Santiago el Esteo, por Tierra del Fuego al mismo San Juan Santa Fe me espera, Neuquén me recibe y salgo al galope para Tucumán Por cada provincia cruzarán mi canto porque el pueblo mismo anida en mi voz Solamente puede callar mi garganta el día que me llame a su lado Dios Solamente puede callar mi garganta el día que me llame a su lado Dios ¡Ah, payador, payador, qué lindo destino el tuyo! Sobre esta patria el orgullo, talento, fibra y valor Un lírico gladiador que cuando entra a la pelea Lleva por fuerza la idea y es tu mente una maleta Donde se guarda un poeta que espontáneamente crea ¡Ah, payador, payador! Vos escribís en el viento mensajes con fundamento de paz, de vida y amor Tenés el mismo esplendor que el sol en el horizonte Cuando ilumina en su apronte de punta a punta un camino Poblas el mundo de trinos como las aves al monte Tu guitarra, tu guitarra es la hechicera que en la rústica milonga Como una ruta prolonga una verdad sin frontera No hay mordazas ni hay tranqueras para tu voz de valiente Del pasado y del presente nos dejás un testimonio Porque sos el patrimonio, cancionero de esta gente Milagrera la zamba Dentro de mi alma quiso crecer De Poncho y Guadalbamonte La fin del norte por florecer De Poncho y Guadalbamonte La fin del norte por florecer Andan los mostradores Con los cantores del carnaval Sin mando ni un se queja Y hasta una vieja salió a bailar Sin mando ni un se queja Y hasta una vieja salió a bailar Zambita, milagrera Nadie me espera, vamos los dos Cuando se queja el vino Cualquier camino será el mejor Viene a servir de almohada La llamarada De algún fogón Cuando siento el cansancio entre tus brazos Y me pregunto dónde fue tu estrella La que germina cuando muere el tiempo Sobre tu blanca y ardua primavera La que germina cuando muere el tiempo Sobre tu blanca y ardua primavera Un gusto saludarlos y bueno, contento, ¿no? Contento porque el canto del payador Este año por primera vez Auspiciado por la Municipalidad de Maipú Dice presente y para mí es un orgullo Después de tantos años de ir y venir con este arte Que es el primer canto de la tierra La verdad que de alma lo digo Que me alegra mucho Que Dios ha de querer que perdure en el tiempo Y que se siga, ¿no? Este encuentro de payadores Y sin dejar pasar por alto A alguien que abrió caminos muy hondos Y que tuvo pocas posibilidades de estar acá en Maipú Rodolfo Lemble Que fue un payador de este pago Que hizo tanto camino Dejó surcos abiertos Para que yo pueda caminar Detrás de esos surcos En nombre de este pago Así que bueno, orgulloso Orgulloso por poder estar Gracias a todos los que han hecho posible este encuentro Y bueno, a disfrutar de esto Porque van a poder apreciar Grandes valores que han llegado hoy Y la verdad que los nervios son inmanejables Cuando me toca actuar en mi pago Por, bueno, están mis vecinos Está mi gente, están mis parientes Y esperemos de que hoy salga algo Al menos de lo que hacemos Porque sé que me van a traicionar un poco los nervios Pero bueno, lo fundamental es poder ejercer este arte Y llevar a mis espaldas sin ningún peso El nombre de Maipú que me halaga Si me animo con un verso Por ser payador del pago Nunca me gasto en amago Por este tema que ejerzo Podré redondear el verso Demostrando mi valor Lo hago con paz Y gran amor Encuentro un justo motivo Pues noto Se encuentra vivo nuestro arte payador Pero me alcanza y me sobra lo que quise Lo que quise lo he logrado Vivir de lo que me gusta Amigos Amigos, huellas, aplausos Saber de que alguien me espera Cuando regreso a mi pago Y grita la boca llena Y grita la boca llena Gracias por lo que me han dado Tata Dios Tata Dios Dame salud Para poder seguir luchando Después de un tiempo Aquí estoy Con mi guitarra y mi canto El municipio de Maipú Informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú Domingos a viernes De 22 a 4 En las armas Martes por la tarde Y viernes por la mañana En Santo Domingo Lunes Miércoles y viernes Por la mañana Recolección de ramas y escombros En Maipú Ramas Martes y jueves Por la mañana Escombros Miércoles y viernes Por la mañana Limpieza vía pública En Maipú Lunes a viernes De 7 a 13 horas Ante cualquier duda Comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 En el horario De 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde Comenzaron las actividades De las vacaciones de invierno Organizadas por la Secretaría De Acción Social Deportes y Cultura Los primeros días De esta semana Se concentran En la Plaza San Martín En la Plaza San Martín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.